Hola a todos y bienvenidos a Acércate Acer, yo soy Pato González y bienvenidos a este show especial del Día de San Valentín y el amor se siente en el aire, ¿no James? Love is in the air Aunque ya sabes lo que dicen Pato, afortunados en el videojuego Sí Desafortunados en el amor Sí, pero quizá podamos arreglar eso, al menos un poquitito Quizá no somos expertos en... Reparar corazones En reparar corazones, pero sí podemos reparar un poquito el amor tecnológico y seguramente algún equipo de Acer puede solucionar eso Pero no vamos a hacer esto, vamos a encontrar su match de todos ustedes de una manera muy padre y muy divertida con un juego por acá Lo que vamos a hacer es, vamos a poner un poco de las descripciones y después, ¿qué vamos a hacer para saber cuál es nuestro amor? Pues mira, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos un concurso? Un reto entre tú y yo para ver quién le atina a más respuestas correctas Ok Vamos a realizar una pregunta y si crees tener el match perfecto con tu computadorizer la vamos pegando aquí en la pieza Perfecto, muy bien, así que vamos a ver si la atinamos y porque también nos dijeron que hay castigos tengo un poquito de miedo pero vamos a ver si podemos encontrar el match de todo esto Ya están listos porque comenzamos A ver, Jace, espero que ya estés muy listo con la cabeza fresca Dale Porque tenemos la primera descripción Veamos Necesitamos un equipo con tijereza Un equipo con buena duración de batería Y también que tenga un diseño premium No está tan fácil, a ver, ¿cuál de todas crees que podría ser? Híjole, sí está un poquito complicado Déjame ver por acá mis opciones ¿Cuál te enamora más con esta descripción? Pues yo creo que uno de los equipos más delgados, ligeros y elegantes que tiene Iser es Swift 5 La Swift 5, ok, perfecto ¿Será uno? ¿Sí? ¿Sí es? ¿Sí? A ver, producción Sí, está sonando el pedido Muy bien, está perfecto Lo voy a hacer contigo Sí, no, sí está correcto James Y sí, justamente la Swift 5 tiene todos los aspectos Así que si tú eres una persona que justamente quiere esta descripción La Swift 5 te puede enamorar muy fácil A ver, ahora sí, te la voy a poner yo más difícil para desquitarme Híjole, a ver Vamos a ver, imagínate que tu amor platónico, tecnológico Te ofrece gran rendimiento Ok Te ofrece la capacidad de jugar a la perfección eSports Ajá Y además de todo eso, tiene grandes capacidades de actualización Para que puedas guardar un montón de juegos Ok Como esos que ocupan 250 GB o más Sí, sí están pesaditos ¿Verdad? Están pesaditos ¿Cuál crees tú que sería tu amor tecnológico Acer ideal? Ok, rendimiento, eSports y capacidad de actualización Sí, porque hay muchas opciones O sea, hay algunas muy poderosas Este Y algunas muy portátiles Pero En este caso Yo creo que la que más se adecua a esto Vamos a elegir Esta La Nitro 5 Y ¿Estoy bien? ¿Le atiné? ¿Qué dice el público? Es correcto Bien, no estoy tan güey Nada más tengo la cara de lenzo Pero hasta ahí, muy bien Este Y pues bueno O sea, justamente la Nitro 5 Combina todos sus aspectos Y la verdad Pues sí tiene el aspecto Gamer que todo el mundo quiere Así que Para justamente para eSports Es una muy buena opción A ver James Espero tengas listo tu corazoncito Vamos a ver la siguiente descripción Que le tenemos que atinar Necesitamos Tenemos un equipo Que en todo el equipo tengamos Juego fluido Sin tearing Inmersión En una pantalla curva Nada mal Y que tenga Que sea perfecto para tu setup Sea sea de escritorio O también para tu laptop Que le puedas conectar ¿Cuál de los equipos de Acer Te puede enamorar más con esta descripción? Es que si hay muy buenas opciones Ajá Porque para juego fluido sin tearing Ajá Tenemos FreeSync Ya nada más de leer esto Ya estoy enamorado El problema es de quién Ahora La curva Ajá Si tiene curvas mejor Sí mejor Claro Porque está más inmersivo Exacto Más inmersivo Pero además de todo esto No es una laptop Ok Porque dice para tu setup o laptop Claro Lo cual Yo creo que debe de ser un monitor Ok Yo creo que es un monitor Y vamos a ver acá mis opciones ¿Cuál será? ¿Cuál será? Voy a escoger Nada más por las curvas peligrosas Ok Este El Open HC5 Exacto ¿Interventor? Correcto Muy bien Muy bien Pero ahora ¿Por qué es correcto? O sea aparte de la curva ¿Qué más tiene? ¿Qué más destaca de este monitor? Pues mira como decíamos Tecnología FreeSync Ajá Hasta 165 Hz 165 Hz nada más Pantalla curva Ajá Para mayor inmersión Y conectividad Vía HDMI O DisplayPort Para que puedas conectar tu laptop O conectar tu computadora de escritorio Que armaste tú con tus manitas Sin mayor problema Muy bien Esta si va a estar un poquito difícil A ver veamos Y ¿Qué te parece si Después de esta hacemos el juego Un poquito más interesante? Ok Golosa Ok Vamos a ver Vamos a ver Esta va a ser Para calarte ¿Cuál sería tu amorcito tecnológico Con pantalla táctil? Ajá Que te permite dibujar a mano Ok Y que tiene además Un diseño premium Y ojo Porque aquí Puede ser En pantalla táctil Tenemos por ejemplo Este Hay muchas opciones Hay muchas opciones Cinco Ya me estás dando Conceptive Ajá Tenemos por ahí Algunas otras opciones Hay muchas de hecho Con el dibujo a mano También te lo pueden permitir Esas tres opciones Que mencioné Ajá Sí porque me voy a enamorar De muchos Y no Exacto ¿Tú crees que puedo Dar mantenimiento A tantas parejas? A tantas computadoras ¿Verdad? A tantas computadoras No, no se puede Perdón La emoción del momento Me dejo llevar Es un diseño Que es el producto De ser más asequible En la categoría Ok En pantalla táctil Ok Y que como quiera Sea asequible Pero que mantenga Un diseño premium Se me hace que ya me dice Suficiente información Para ya poder Enamorarme bien Y creo que las que tengo aquí La indicada Va a ser Esta de por aquí La Spien 3 Porque Uno Sí tiene este diseño premium Que aparte Es súper versátil Entonces se puede Inclusive doblar Para que se convierta Tipo tableta Y después Como viene aquí la fotito Tiene aquí su stylus Para que puedas estar dibujando Y estar haciendo tus creaciones Con justamente Stylus directamente En la pantalla O también Con una interacción tocha Así que ¿Sí la tiene? ¿Interventor? ¿Sí? ¿Interventor? Sí, sí apruebo la decisión Muy bien Oiga, el año pasado ¿Sí se puede estudiar? ¿Sobre esto? Sí No, sí Sí me enamora un poquito A ver James Esta yo creo que es de las más difíciles De las que te he dicho hasta ahora Así que Vamos a ver Según tú Muy muy Y tan tan Claro Vamos a ver Necesitamos Un equipo Para streaming Ok Con el que puedas jugar Juegos triple A O sea De muy alta calidad Y aparte Y aparte Que tengamos portabilidad ¿Cuál te enamora más Para esto? Yo creo Yo creo que Mira Streaming Killer Ok Hemos hablado de la tecnología Killer Ajá Este ya más o menos Voy ahí pensando Con la Juegos triple A Ya este equipo Que estoy pensando También viene con Con tarjetas Este RTX Series 30 De MSS Este Y toda la Inteligencia artificial De NVIDIA Ajá Y en cuanto a la portabilidad Pues la verdad es que Es portátil Lo que yo pienso Te lo puedes llevar A cualquier lugar Y según esto Yo creo Que debe de ser Un anito Para mí es un anito Un anito Cinco Intervención No fue No fue El amor indicado Estos dos ¿Cómo no? No hicieron match Pues no Así de sencillo Streaming Tiene killer Ahí tenías otra opción Más sencilla Mira Esta mera de aquí Se me hace que Esta Pero Era el amor indicado De aquí Pero no Espérate Porque Esto también Te lo da la nitro O sea Pero es más portátil Esta Esta queda mejor Y con juegos triple A Puedes meter una RTX Más choncha todavía En las tritonas Así que En este caso James se equivocó Así que Toca Castigo Y ahora ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es el castigo? Me dicen Un poquitito Un poquito de amor ¿Qué mejor manera De dar amor Que con un postrecito Con un pastelito De crema chatiquí ¿Por qué no? Así que Producción Tenemos aquí Muchas gracias Que amable Yo no accedí a esto A ver Entonces ¿Qué hacemos? Hacemos un pastelazo completo Un piquito nada más Completo ¿Va? Bueno Mira Nada más porque soy buena onda Tienes que confiar en mí Quizá no ver tanto Aparentemente Ok Así que ¿Listos? Déjame poner esto por acá Nada más Yo se lo pido Yo se lo pido Bueno ahí está ¿Listos? Tres ¿Listos? Espérate No Mejor Te pasa una lana Mejor Me quiere enamorar Con dinero De este hijo De la Tiznada No ¿Listos? Tres Dos Uno 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 Muy bien Cumplió sus castigos Muy bien Pero Espérate Que nunca le dijimos Cual era Que Ese es un verdadero hombre Con que nos íbamos a castigar Producción Te manchaste Te manchaste Bueno Quedaste manchado tú Más bien Sí Pero Yo te voy a aplicar Ojalá te equivoques Híjole Y acá mi estimado Si es bien vengativo Si tengo un poquito de miedo Te voy a aplicar algo Castigo más A ver ya Échale la pregunta Más pesado Ya para que no sufra tanto Ya No me A ver con que me vas a romper ¿Cuál sería tu amor? Ajá Si quieres Ok Estudio online Ok Seguimos con esto Del estudio online Ajá Te gusta la reproducción De multimedia Para que veas en streaming Esa serie favorita Ok O escuchas tu musiquita Con muy buena calidad Ajá Y además de todo esto Puedas De las fotografías Que te tomas Para tu Instagram Que ya te vi Ajá Puedas editarlas De una manera Este Esencial Como hobby Como hobby Más o menos O sea Para taparme toda la cara Que no se vea Para quitar el chantilly Ándale Justo Ándale Podría tomarte la foto Y te Photoshop Para que quedes más decente Híjole Si puede haber muchas opciones Aquí O sea Porque para estudio online Básicamente Todas las computadoras Necesito hacer eso Multimedia Y edición de fotos Esencial Porque tampoco así Un nivel tan pro O sea Tampoco así Un atritón 500 Tampoco Te dije Que tenía un color difícil Para lo esencial Justo para lo esencial Híjole Vamos a ir Con una opción Que no habíamos mencionado Que pierda Que pierda Me voy a ir por una Chromebook Que dice el público Te la puse difícil No Si se puede Si cumple Ándale Que se enamore Mira Mira si cumple Una Chromebook tal vez Por la parte del estudio online Si La multimedia Ajá Un poquito la edición de fotografía Ajá Pero El equipo ideal O el amor ideal En este caso Que hace match Con todas esas características Por su Wi-Fi 6 Pantalla de 15.6 O 14 pulgadas Creo que ya se cualiza En cuanto a la multimedia Bocinas True Harmony Que te dan sonido potente Sin distorsión Con alcance de hasta 4 metros Y además de todo esto Vienen con Iris XC De Intel Que está optimizado Para la Creative Cloud De Adobe Una Aspire 5 Y la pusiste demasiado tarde Ya no se vale No, no, no O sea Ya justo empezaste a escribir Ya no se vale No, empezaste a escribirla Y dije No, pues si es esa Pero pues ya Ya me equivoqué No, y tu castigo Va a ser peor ¿Sí? Sí ¿Pero por qué? Porque te toca beso Chiquito Cierto, ¿no? Qué bonito Qué bonito El amor que uno tiene Cuando está Compartiendo toda esa tecnología No, digo ya Este El besote Lo daré en otra ocasión En tiempos no No de cobichos Exacto Mejor así Aparte Traerle el cubrebocas Todo el camino para acá No fue tan grato Ah, pero Producción dice que No, pero ya me dio el castigo Producción ya Ah, sí Dicen que más Sí ¿Va de regreso? Gracias Pero ya había dicho que sí Ya había dicho que sí Mira nada más Todo lo que tengo para ti A ver Eso yo no veo Que tenga mucho amor Mi amigo Va a ser con amor ¡Dale! ¡Con la silla! Chiquito Espero sí Ahora en lugar de pato Va a ser gancito Porque va a estar relleno cremosito Hello darkness My old friend I've come to talk with you again Pues bueno amigos Eso es Básicamente todo nuestro especial De San Valentín Muchas gracias A James Por aguantar mi castigo Y muchas gracias a ustedes Por acompañarnos por acá Espero hayan aprendido un poco De todos los equipos Los cuales Se pueden enamorar de ellos Es San Valentín También Se pueden enamorar Para que se amoreste con ustedes Todo el tiempo Pues bueno Algunas de sus computadoras Les va Va a ser Su match Tecnológico Perfecto Así que James Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por ver Esta cápsula Y nos vemos En el próximo Acercate a Easer